Bien, su esquema táctico va a ser seguramente un 4-2-3-1 y vamos a ver un poco cuál sería el once ideal siempre según este recién salido Football Manager 2023 que nos permite tener una base de datos alucinante de todos los jugadores y todos los equipos del mundo. Vamos a empezar por la portería, tenemos a Weberton vamos a compararlo, seguramente va a ser el tercer portero porque están Alisson y Ederson, dos de los mejores porteros del mundo comparado con Alisson vemos que es mejor Alisson claramente y entre Alisson y Ederson, dos grandes porteros vemos que Alisson del Liverpool, Ederson del City Alisson es mejor como portero, hace mejores paradas pero es verdad que Ederson distribuye mejor el balón quizás es más comunicativo, más inteligente pero bueno, tanto parando como por alto es mejor Alisson y por eso va a ser el titular Alisson como lateral derecho tenemos, bueno, sorprende o no la incorporación de Dani Alves que con sus 38-39 años va a jugar otra vez un Mundial y va a lucharle el puesto Danilo el jugador de la Juve, ex jugador de Real Madrid vamos a compararlos bueno, Dani Alves es mejor en ataque tiene también más experiencia claramente pero creo que en cuanto a nivel defensivo pues es mejor Danilo defiende mejor, más físico, más rápido mejor el juego aéreo y bueno, pues Alves va a ser seguramente un jugador importante para hacer vestuario pero creo que Danilo va a ser el titular en el lateral derecho en el lateral izquierdo tenemos a Alexandro y a Alex Telles los dos Alex vamos a compararlos, Alexandro con Alex Telles vimos que claramente Alexandro es mejor, claramente el jugador de la Juve lateral izquierdo Brasil ha hecho la convocatoria de 26, que es el máximo otros equipos hacen 23 o 24, en fin bueno, seguimos haciendo el equipo alguien sería suplente vale, como centrales hay nivel, están Thiago Silva está Bremer vamos a ver cuál de los dos es mejor bueno, Bremer es más rápido pero Thiago Silva la verdad que en cuanto a nivel defensivo y aspecto mental es mejor bueno, si comparamos a Thiago Silva con Militao pues vemos que bueno, Militao es mucho más rápido y más fuerte pero en cuanto a experiencia y capacidad defensiva Thiago Silva a pesar de que es también veteranísimo como Dani Alves tiene un año menos Thiago Silva pero son dos jugadores veteranísimos casi ya cerca de los 40 en este caso Thiago Silva sí que pinta titular porque esa experiencia puede ser interesante y sobre todo porque quizás los otros centrales son buenos pero quizás no llegan todavía a ser un nivel muy top Bremer todavía es el cuarto central Militao está ahí y no quiere ser un central de nivel top pero todavía le faltan quizás un poquito y entre Marquinhos y Thiago Silva quizás esté más igualado en este caso y vemos que efectivamente sigue siendo un poco mejor Thiago Silva en defensa y en juego aéreo pero Marquinhos es bastante más rápido yo creo que sería la pareja de centrales Marquinhos Thiago Silva es que Marquinhos es bastante bueno, no sé si bastante mejor pero es mejor que Militao sí, Militao más fuerte, más rápido más juego aéreo pero creo que para un central ese punto de defensa y de mental es importante para un central Militao aún tiene esas cualidades de lateral derecho donde jugó en sus inicios pero quizás pues como central aún tenga que adquirir un pelín más de experiencia entonces esta sería la pareja de centrales bueno, queda definida ya la defensa en la portería estaría Alisson la defensa sería Danilo por la derecha Alisson por la izquierda y en el centro Marquinhos y Thiago Silva los dos centrocampistas que serían claramente dos jugadores defensivos estaría entre Casemiro Fred en este caso Casemiro es claramente mejor a pesar de que Fred es más rápido Bruno Guimaraes comparado con Casemiro sigue siendo mejor Casemiro Bruno Guimaraes pues mejor en ataque pero creo que para esta situación en la que es un 4-2-3-1 con jugadores muy ofensivos en principio debería ser dos centrocampistas defensivos también Everton Ribeiro comparado con Casemiro vemos que claramente también Casemiro es es mejor bueno posiblemente se utilice un jugador más defensivo como Casemiro y luego quizás otro más para la creación que quizás estaría entre Everton y Bruno Guimaraes vemos que claramente Bruno Guimaraes tiene más capacidades defensivas también lo cual es muy muy interesante y y Fred pues quizás sea un jugador más de recambio Bruno Guimaraes es un jugador muy interesante muy completo quizás Lucas Paquetá podría también jugar como centrocampista aunque lo vemos más como media punta pero bueno Paquetá y y Guimaraes bueno Guimaraes y Lucas Paquetá pues bueno sigue siendo mejor Bruno Guimaraes por sus capacidades más defensivas ¿no? entonces Casemiro y Bruno Guimaraes a priori deberían ser los dos centrocampistas los dos stoppers ¿no? que permitan que los media puntas y los delanteros pues puedan estar más más libres vamos a pasar ahora a esos tres puestos de media punta y al puesto delantero centro donde Brasil pues tiene un potencial ofensivo impresionante quizás quizás el mejor del mundo puede ser con permiso también de selecciones como como Francia por ejemplo ¿no? bueno vamos a comparar un poco a todos en general para ver quién es el mejor de todos los que hay Lucas Paquetá y Anthony bueno mejor Paquetá Neymar y Paquetá mejor Neymar posiblemente sea el mejor de la plantilla a nivel ofensivo entre Rafinha y Neymar mejor Neymar vamos a ver a Vinny Vinicius y Neymar todavía el juego valora muy bien a Neymar a nivel ofensivo en cuanto a juego aéreo mentalidad capacidad defensiva físico y velocidad pone por delante a Vinny pero esa capacidad ofensiva que tiene que tiene Neymar es muy importante vamos a quedarnos con Neymar en este caso Gabriel Jesús y Neymar podemos hacer la comparativa vemos que igual Neymar el capacidad ofensiva que tiene es impresionante Richard Lisson y Neymar Neymar sigue siendo seguramente el número uno Rodrigo y Neymar Neymar Martinelli jovencísimo delantero una de las promesas de Brasil no le llega tampoco a Neymar por supuesto y tampoco lo va a hacer Pedro efectivamente Neymar es mejor Neymar va a ser es el hombre más importante a nivel ofensivo de Brasil puede jugar en la izquierda también por el centro yo creo que a priori va a jugar más por el centro quizás la izquierda en principio pueda ser para para Vinny así que Neymar como media punta bueno vamos a comparar el resto de posiciones Paquetá y Antonio dijimos que mejor Paquetá Rafinha y Lucas Paquetá es mejor Lucas Paquetá yo creo aunque bueno seguramente a Lucas le va a quitar el puesto Neymar entonces es un jugador que no le cuesta jugar por la banda entonces yo creo que en principio me voy a quedar aquí con con Rafinha que es más rápido tiene más capacidad ofensiva están igual en técnica yo creo que Rafinha podría estar por la banda derecha entre Rafinha del Barça y Vinicius del Real Madrid pues nos quedamos realmente con Vinicius entre Gabriel Jesús y Vinicius nos quedamos también bueno fíjate yo creo que claro es que Gabriel Jesús es más delantero Vinicius lo veo más interesante para la banda izquierda Richard Lisson y Vinicius quedamos claramente con Vinicius Rodrigo Vinicius pues seguramente será como en la vida real en el Real Madrid que estará por delante Vinicius y en cuanto a Martinelli y a Viní realmente Viní y finalmente Pedro comparado con Vinicius tenemos que bueno pues Vinicius es mejor más evidente porque Pedro al igual que Jesús es delantero centro entonces Vinicius estaría por la banda izquierda a la izquierda de Neymar seguimos comparando Rafinha dijimos que es mejor que Paquetá Gabriel Jesús dijimos que es más para jugar como delantero Richard Lisson más por la izquierda Rodrigo puede competirle el puesto a Rafinha bueno son diferentes Rafinha es más comprometido defensivamente pero Rodrigo tiene más capacidad física empatan en cuanto a tema mental y tema de velocidad están empatados Rafinha tiene más visión y más técnica pero Rodrigo más capacidad ofensiva y más juego aéreo yo creo que a primer me voy a quedar con Rafinha porque si ya tenemos cubierta la zona izquierda y vemos que en este caso Rafinha se maneja mejor por la banda derecha ya que es zurdo entonces puede jugar la pierna cambiada Rodrigo se maneja muy bien por la banda derecha pero no deja de ser diestro igual le cuesta más me voy a quedar con Rafinha en este caso y finalmente Martinelli tampoco le puede competir porque va a jugar por la banda izquierda seguramente entonces Rafinha del Barça sería el hombre que estaría por la banda derecha nos quedaría una línea de media punta formada por Neymar en el centro y dos jugadores del Madrid del Barça Vinicius del Madrid por la izquierda Rafinha del Barça por la derecha y bueno en cuanto al delantero centro hay varios jugadores que pueden jugar ahí pero seguramente yo creo que va a estar entre Gabriel Jesús quizás Richard Lisson pero es mejor Gabriel Jesús y luego por ejemplo Rodrigo Rodrigo como delantero centro no está bien valorado en este FM23 Fútbol Maier 2023 Rodrigo y Gabriel Jesús es mejor Gabriel Jesús Martinelli y Gabriel Jesús vemos que es mejor el jugador del City perdón del Arsenal se fue al Arsenal Gabriel Jesús Gabriel Jesús que yo lo contaba que estaba en el City no está en el Arsenal y se fue sí se ha ido este verano al Arsenal por 52 millones de euros no lo sabía Gabriel Jesús comparado también con Pedro pues bueno vemos que a pesar de que en el juego a ellos mejor Pedro Gabriel Jesús del Arsenal es el delantero centro prácticamente seguro de Brasil este sería un poco el once bueno aquí sale Neymar lesionado porque bueno el juego empieza en diciembre del año pasado y se ve que está lesionado pero bueno Neymar va a llegar al mundial ya está convocado esperemos que no se lesione en estos días seguro que no pero bueno este es el once el once ideal según Fútbol Manager 2023 de la selección brasileña para el mundial de Qatar 2022 sería Alisson en la portería una defensa formada por Danilo Thiago Silva Marquiños y Alexandro en el medio campo estarían Casemiro y Bruno Guimaraes tres media puntas que serían Rafinha Neymar y Vinicius y en puntas estaría Gabriel Jesús bueno una selección muy fuerte como siempre Brasil yo creo que Brasil siempre es la favorita es la pentacampeona la única selección que ha ganado cinco veces el mundial y aunque quizás pues lleva unos años un poco que no que no es la misma que no es la de antes desde que se fue Ronaldo creo que no ha levantado muy bien el vuelo pero bueno quien sabe este mundial puede pasar de todo veremos si Brasil va a estar a la altura de su historia y nada hoy es jueves 10 mañana día 11 da la lista Luis Enrique y ya con ganas de hacer este mismo vídeo pero con la selección española de todos modos hay otras selecciones que ya han dado sus convocatorias finales y creo que voy a voy a hacer también vídeos como este con otros con otros equipos otras selecciones por ejemplo creo que Francia ya la ha dado también la ha dado Inglaterra así que si os interesa un poco estos posibles once ideales del mundial de Qatar 2022 pues darle ahí un like un like ¡Gracias!